Y como todos saben, ya son dos partidos difíciles, que son con Argentina y Bolivia, y nada, Juárez La Paz y acá en Calambo, en Argentina, siempre ha sido... Y lo que veo acá en Chile, el proceso del joven es algo que no está muy desarrollado a nivel europeo, porque a veces veo jóvenes que después se pierden y siempre les digo yo, pueden estar haciendo las cosas bien en la selección, pero después en su club no los cuidan, la alimentación, la hora de dormir, ser constante en lo que es su trabajo, que es la profesión, y nada, tratar de sacar lo mejor posible de los jóvenes, uno trata de ayudar cuando viene a la selección, me gustaría tener más tiempo y poder enseñarles mi experiencia y que tengo, como tienen muchos otros jugadores aquí, pero creo que a nivel en Chile los clubes están muy poco desarrollados, para cuidar al jugador joven y que explote.